Hola que tal, soy David Ochoa de Byte Podcast y les traigo en esta ocasión el Samsung Galaxy Ace un teléfono con Android 2.2 que ya está disponible en México por el momento con Telcel esta es la caja y ya tengo afuera los accesorios para irnos rápidamente a presentárselos y después al teléfono este es el cargador de pared que tiene entrada micro usb y como este está directo al cargador necesitarán ustedes también un cable un cable para datos que es este que pueden conectar a su computadora de un lado usb y del otro lado al teléfono micro usb también está incluido en la caja tiene ustedes una tarjeta adaptador de micro sd esa tarjeta es tamaño sd y por dentro le ponen ustedes la micro sd si quieren leer los datos directos en la computadora y estos son los audífonos los audífonos que funcionan también de manos libres tienen aquí micrófono y el botón para la llamada estos audífonos son rígidos no tienen no son de gomita como en otras ocasiones y esta es la entrada estándar 3.5 que va al conector del teléfono ahora si vamos a ver el teléfono este es el galaxy ace tiene android 2.2 y viene con una etapa negra que no es lisa pero lo que les decía que no les mostré y que también viene en la caja es una etapa blanca pueden ustedes utilizar la negra que no es lisa o la blanca que si lo es esta es completamente lisa ustedes deciden de qué color quieren su samsung galaxy vamos a ver el teléfono en si tenemos es una pantalla de 3.5 pulgadas táctil claro con un botón físico y dos botones táctiles que se encienden aquí a los lados como todos los androids el botón de en medio es home tenemos menú y tenemos regresar por la parte de arriba tenemos la bocina y un par de sensores acá de un lado tenemos el botón de volumen para subir y bajar volumen por la parte de abajo simplemente el micrófono y la muesca para quitar la tapa ahorita se la quitamos dentro del otro lado la ranura para la tarjeta micro sd y el botón de bloqueo desbloqueo apagado etcétera por la parte de arriba tenemos el conector 3.5 milímetros estándar y el conector usb aquí está destapado y ahí pueden ustedes usar el cable de datos o el cable para la corriente si se dan cuenta esto es brillante no es mate como éste toda la orilla es brillante es de un color como verde muy oscuro aquí se ve como gris pero bueno es verde y la parte de atrás nos muestra una cámara de 5 megapíxeles con su flash led y la bocina esta tapa que es negra la vamos a quitar para ponerle el blanco para enseñarles también que tiene los que tiene la pila que es de 1350 miliamperes aquí va el el sim y la ranura de micro sd que como vieron hace un momento no es necesario abrirlo cerrado se puede acceder este teléfono es un teléfono de gama media creo que prefiero dejarle la tapa negra este teléfono es un teléfono de gama media es decir el rango de precio es de los cuatro mil pesos que por lo son iguales a un smartphone de gama alta caro pero otras maneras este android 2.2 tiene cosas muy buenas de entrada el brillo de la pantalla es muy bueno vamos a desbloquearlo y probablemente puedan ver ustedes que éste este fondo de pantalla es animado una característica de los android 2.2 tiene tres pantallas principales únicamente en donde ustedes pueden poner los widgets que quieran tiene wifi que en este caso está activado tiene bluetooth gps este widget se lo instalé yo pero si ustedes no lo instalan este widget pueden acceder de manera rápida a las funciones acá arriba desde la barra de notificación tienen acceso a wifi bluetooth gps a silenciar el teléfono y activar o desactivar la rotación automática este teléfono está disponible en telcel por lo cual podrán ustedes ver varias aplicaciones de ellos pero como en todos los android ustedes pueden instalar las aplicaciones que quieran del market hay miles de aplicaciones disponibles y para probar este teléfono ya le puse varias varias aplicaciones y entre las que les quiero mencionar están skype que la probé sin ningún problema hice una llamada no falló en ningún momento aquí están los botones que les mencionaba menú y regresar y éstos solamente se prenden y se apagan se activan cuando estás cuando los tocas que tenemos también tenemos también twitter oficial tenemos diferentes clientes de twitter como twitter por ejemplo tenemos four square para los que lo conocen ya saben que lo pueden usar con su android la aplicación nativa de google docs esta es muy buena porque les permite si ustedes usan su cuenta de google y tienen documentos ahí desde su android lo pueden editar directamente esta es nueva y está disponible para android 2.2 que es este samsung galaxy hay diferentes aplicaciones hay muchas aplicaciones por default no trae gmail pero si se meten al market la pueden ustedes descargar yo la escribí aquí ya la tengo aunque pueden ustedes utilizar el cliente de correo que tiene su por default samsung y pueden ustedes poner cuentas que no sean de gmail o cuentas corporativas por ejemplo también está la aplicación samsung apps que les da acceso a otras aplicaciones que han escogido ellos directamente y para redes sociales integradas con sus mensajes tienen algo que se llama social hub ustedes dan de alta sus cuentas y pueden hacerlo o pueden utilizar como les mencioné los diferentes clientes de twitter o de facebook por separado lo que más les guste aplicaciones de música por ejemplo aquí hay un por ejemplo hay una aplicación para tambores como mal chiste no hay varios juegos está la aplicación de wordpress tenemos angry birds dropbox adobe reader y el navegador de internet que pueden ustedes usar de manera muy sencilla no tiene flash pero es un navegador eficiente rápido basado en estándares que más tiene tiene una cámara de 5 megapíxeles esta cámara puede ser utilizada para tomar fotos o para tomar vídeo si ustedes quieren tomar vídeo aquí le cambian y aunque la cámara proporciona fotos de hasta 5 megapíxeles en vídeo la resolución máxima es de 320 x 240 no es muy alta la calidad no es muy alta la calidad no es no le llega a full hd como otras pero las fotografías si tienen un tamaño por ejemplo de 2560 x 1920 que son 5 megapíxeles de ahí hacia abajo tienen ustedes en la cámara diferentes modos de escena que incluye detección de sonrisa y panorámica ok esta cámara desafortunadamente no tiene botón obturador si ustedes quieren tomar las fotos tendrán que usar este botón simplemente pero les voy a dejar algunas muestras ahí en bite porque es punto com para que ustedes vean cómo funciona esta cámara tiene reproductor de música de por default pero ustedes pueden ponerle varios recuerden que el conector es estándar para que le pongan el tipo de audífonos que ustedes quieran radio fm también para escribir textos ustedes pueden utilizar el swipe este teclado virtual que les permite en lugar de tocar las letras una por una deslizar su dedo por las letras y que aparezca la el texto vamos a hacer por ejemplo una prueba prueba d escritura con swipe así se escribe con este teclado virtual una vez que lo dominan es muy rápido y muy fácil a mí me gusta mucho que pueden ustedes hacer también pueden editar archivos tienen la aplicación think free office que les permite pueden ustedes editar archivos de office documentos word excel etcétera y está ya disponible en su samsung galaxy ace este teléfono es 3g utiliza las nuevas redes hs hs dpa por ejemplo y tiene un procesador de 800 megahertz esto comparado con un teléfono de gama alta les ofrece muy buenas funciones es verdad que por ejemplo el vídeo no es full hd y el procesador no es de un gigahertz pero están pagando ustedes un teléfono gama media que funciona muy bien la pantalla es muy brillante y muy buena para para ver videos y una de las características que seguramente atraerá muchos es la opción de compartir su internet a través del wifi como un hotspot wifi aquí tienen ustedes en donde dice zona portátil y anclaje a la red la opción de compartir los datos que pagan para tener internet en su teléfono y que alguien más los pueda obtener aquí dice zona wifi portátil y la configuración de la misma también lo pueden hacer a través del usb esto en inglés se llama tethering es el compartir su internet a otras a otros dispositivos pueden ustedes por ejemplo pueden ustedes cambiarle el nombre y decidir si es abierto o con password esto esta configuración les da un mejor control de acceso al mismo creo que es un buen teléfono como les digo es android 2.2 2 2 1 de hecho y tiene una tarjeta micro sd de 2 gigabytes obviamente ustedes se la pueden cambiar le pueden poner una más grande el almacenamiento interno es es pequeño pero como es android 2.2 podrán ustedes mover algunas aplicaciones a la tarjeta sd hay algunas cosas que insisto son son diferentes en un teléfono de gama media pero están ustedes pagando el precio de un teléfono de gama media pues bueno es el galaxy ace s 58 30 disponible ya en méxico aproximadamente en 4 mil pesos y esta fue la reseña para byte podcast listo listo m ca